Mujeres Seguras es una aplicación gratuita para ofrecer seguridad a las mujeres con el fin de combatir la violencia de género. Para obtenerla, solo tienes que ingresar a la Play Store o App Store desde cualquier smartphone con sistema operativo Android o iOS. Instalas la aplicación y al entrar, encontrarás una guía de uso, con algunas de las funciones que ofrece la aplicación. Después, registra tus datos correctamente. Una vez hecho, te pide responder una encuesta sobre violencia de pareja. Al terminar, te muestra su pantalla de inicio. Si deslizas la pantalla de derecha a izquierda, se despliega el menú principal con las diferentes categorías. Una categoría importante es Información sobre violencia, que cuenta con un violentómetro que califica el grado de las agresiones que puedes sufrir. Y muy importante, en Inicio, encontrarás un directorio con los distintos centros de atención a la mujer de los diferentes municipios de Sonora. Recuerda que si estás en peligro, mantén presionado unos segundos el botón de auxilio y de inmediato recibirás una llamada para auxiliarte. Pero si presionaste por error el botón de auxilio, da clic inmediatamente en el botón Falsa alarma para desactivar la alerta. Es muy importante hacer buen uso de esta aplicación y, sobre todo, mantenernos protegidas.